El gobernador de Nariño, Camilo Romero, junto con sus secretarios, dio inicio al recorrido de las diferentes subregiones, donde junto con las comunidades buscarán estructurar el plan participativo de desarrollo departamental. Se busca una articulación armónica con los planes de desarrollo locales. Creo el balance ha sido muy positivo, participación ciudadana es lo que queremos resaltar y valorar, y es el ejercicio de juntar a más de 30.000 personas en la construcción del plan de desarrollo, algo histórico que no ha ocurrido en el país. En esta primera etapa, el gobernador llegó a la subregión de Abades, donde los alcaldes de Providencia, Santa Cruz de Guachabés y Samaniego, plantearon sus inquietudes, como también la subregión de Occidente, donde mandatarios de Anculla, Sandoná, Consacá y Linares, inician a priorizar sus más grandes necesidades. Estamos muy contentos de tener al señor gobernador preocupado, igual que nosotros los alcaldes de todas las necesidades de la subregión. Vamos a trabajar en los diferentes proyectos en concertación con los diferentes municipios de la subregión, apoyados por el señor gobernador. En esta primera visita, y dado el contexto del departamento, los municipios han iniciado a priorizar temas ambientales en busca de preservar las fuentes hídricas. ¡Gracias!